Dice a mi gente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien No le pagamos, no le pagamos, eso es robado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me trae mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, go Dice a mi gente, le gusta mi gente, le gusta mi gente